Y le voy a pedir su opinión. Como tengo tres, ¿verdad? Y tres... ¿Ah? Tres haces. Vamos a sumar una cuarta a esta rubia, trigueña y morena. La semana pasada presentamos así a una que era muy, muy morena. Pero ahora a esta trigueña, morena y a esta rubia, vamos a agregar una aún mucho más rubia. Viene de los Estados Unidos de Norteamérica. Su trabajo lo realiza entre Europa y Estados Unidos. La mitad en Francia, la mitad en Los Ángeles. Compone sus canciones habitualmente en francés, pero las traduce también al castellano, que es un idioma que domina realmente bien. Para recibir su primer aplauso en nuestro programa esta noche, la orquesta de Juana Sua. Y todos ustedes para recibir a Miss Jim Manson. Junto a mí, que abrázame como antes. Abrázame como antes. Acuéstame que quiero serme tuya. Que quiero serme tuya. Dime adiós, porque el amor se va. No, 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 no. Como aquella primera vez. Y cuando almas dime adiós, cualquier amor se va. Si tienes esta noche para disfrutar. Ya no, 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 no. Ya no, 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 no. No te heavensу. Ven junto a mí y hacer por última vez lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer y que hoy nos pueda ayudar A separarnos y al fin decir adiós Ven junto a mí y abrázame como antes Hazme feliz que quiero hacerme tuya Hazme feliz que quiero hacerme tuya Hazme feliz que no me haguillarte y me amaré Que ya no hay mal, dime adiar Porque el amor se va Ven junto a mí y abrázame como antes Abrázame como antes Abrazame que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Hazme feliz como aquella primera vez Y ya no hay más, dime adiar Porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor se va Adiós Adiós Muchas gracias 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 Gracias